Imagínate que puedes pagar tu compra hasta después de dos meses, eso ya se puede hacer directamente con tu tarjeta de crédito NU. Y es que recientemente han lanzado una actualización para su sistema de diferir compras. Muchos de ustedes ya conocen esta opción directamente en NU que te permite diferir cualquier compra mayor a 100 pesos hasta en 18 mensualidades en algunos casos. Bueno, esta opción que ya todos conocemos y que tenemos acceso se ha actualizado y han hecho que se ponga mamadísima porque actualmente le han añadido una opción adicional para que comiences a pagar tu primera mensualidad de esa compra diferida hasta después de dos mensualidades, de dos periodos posteriores. Te voy a explicar. Ah, por cierto, esta opción de comenzar a pagar después tu compra solamente está disponible para ciertos usuarios. No todos tienen acceso a esta nueva opción, lamentablemente, pero esperemos que dentro de unos meses ya muchos tengan acceso a esta nueva herramienta. Si me preguntan a mí, lamentablemente yo no tuve acceso a esta nueva actualización, pero Diego, que ustedes conocen como el becario, que me ayuda en los directos, que por cierto vamos a estar transmitiendo durante el Prime Day a partir del 11 de este mes. Bueno, él sí le dieron acceso y bueno, aquí el becario o Diego también para todos ustedes les muestra esta compra de 449 pesos donde le da clic a la opción para diferir esa compra. Ahí mismo, antes de que le permita elegir a cuántas mensualidades quiere diferirla, antes de eso le sale esta pantalla donde él puede elegir a partir de qué fecha quiere pagar su compra. Por ejemplo, hoy estamos a julio, así que la primera opción por eso dice 24 de julio, porque es su fecha límite de pago. Su fecha de corte de él es el 14 de cada mes, así que si él elige diferir su compra y pagarla en esta mensualidad, pues va a elegir esa opción. Pero se le añaden dos opciones adicionales donde puede comenzar a pagar en agosto o puede comenzar a pagar hasta en septiembre. Así que pues obviamente esta es la nueva actualización que existe. Tú vas a poder pagar la primera mensualidad, no toda la compra, porque recuerda que esta opción te permite diferir. Entonces tú vas a poder pagar hasta después de dos mensualidades, ok? Eso está perfecto. Obviamente al ser un plan de financiamiento, pues te van a cobrar intereses por pagar hasta después de dos meses. Esto no es gratis. No vayan a pensar de que oye, no ahora me va a permitir pagar todas mis compras hasta después de dos meses totalmente gratis. No, te van a cobrar intereses. Sin embargo, para muchos es mejor que les cobren intereses porque probablemente hicieron una compra de emergencia que no tenían presupuestado pagarlo ese mes, ni el siguiente, ni el posterior. O sea, a lo mejor hasta el tercer mes y vas a poder tener ese dinero para comprar ese producto. Oye, compras, pero eso es una responsabilidad. Cálmate, cálmate. Todos tenemos alguna emergencia en algún momento y esta opción realmente está excelente. O hasta incluso si quieres comprarte una computadora para un proyecto que necesitas urgentemente y te permiten pagarlo hasta dos mensualidades, aunque pagues más intereses, en algunos casos suele ser bueno o a lo mejor gente que tiene un negocio también le va perfecto. No hay que tenerle tanto miedo a los intereses o a la deuda siempre y cuando lo hagamos de forma correcta. Y sepamos, esto es muy importante, sepamos cuánto es lo que vamos a terminar de pagar. Que justamente la aplicación de Nu es muy clara en ese aspecto porque si nosotros elegimos, digamos, que vamos a comenzar a pagar hasta septiembre, o sea, dos meses después y por ejemplo aquí Diego eligió pagar en tres mensualidades, ustedes van a poder ver en la pantalla final que nuestra compra de $449 pesos se le sumaron intereses, se le sumó el IVA y ahí nos dice que vamos a terminar de pagar $568 pesos con 15 centavos de los $449 pesos que era de forma original. Pero aún así, pues los intereses sí se llegan a notar. En este caso son como $120 pesos de intereses, o sea, no suena mucho, pero ahora si intentas diferir una compra mucho más grande, pues ahí sí se va a notar el monto, aunque obviamente es proporcional, pero me refiero a que se notan más los intereses cuando difieres una compra a muchos meses. Y en este caso la compra la quiere parcializar a tres meses y va a comenzar a pagarla hasta en septiembre, ¿vale? En la fecha de corte, que es el 14, ahí es cuando se le va a pedir que pague esa compra y tendrá hasta el 24 de septiembre para pagar la primera mensualidad. Ojo, la primera mensualidad, porque este proceso es para diferir una compra. Realmente creo que es una excelente opción. Recuerda, no es gratis y te van a cobrar intereses, pero de todas formas, si te organizas muy bien y ves que sí te conviene, y como te decía, ante una emergencia puede que sea una buena salida para poder pagar hasta dos meses después y organizarte muy bien, yo creo que vale mucho la pena y por lo tanto te recomendaría no abusar de este tipo de herramientas. Solamente cuando tengas una emergencia, solamente cuando sepas que no vas a poder pagar ese mes, ni el siguiente, ni el otro, ¿ok? Pero me gustaría que tú me comentaras si tal como Diego, tú recibiste la invitación para probar esta opción. También me gustaría que me comentaras si a tu criterio crees que conviene o no conviene. Si tú planeas utilizarla, tú comenta todo lo que pienses al respecto de esta nueva funcionalidad o comenta todo lo que tú quieras porque yo voy a andar pendiente para leerlos.